Miles de personas salieron a las calles ayer para manifestarse en contra de las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, dando un ejemplo de lo que sí es una marcha pacífica, pues esta se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Según información del distrito y que fue replicada por un medio de comunicación radial, en la Plaza de Bolívar de Bogotá se congregaron 8.500 personas quienes salieron de dos puntos de la ciudad, Monumento a los Héroes en la Calle 26 y el Parque Nacional. Las manifestaciones se llevaron a cabo en más de 30 ciudades de Colombia y el exterior. Congresistas del Centro Democrático como Paloma Valencia y Miguel Uribe y también el líder de Salvación Nacional Enrique Gómez acompañaron a los ciudadanos en la marcha. Desde las últimas horas se registró el robo de un vehículo en el barrio 20 de Julio, en el sur de la ciudad de Bogotá, lo que desencadenó un enfrentamiento armado entre los asaltantes y varios policías. La balacera dejó a los dos asaltantes heridos, por lo que fueron trasladados al hospital del Tunal, donde se encuentran en recuperación y esperando su judicialización. Dos personas más que se movilizaban por la zona también resultaron lesionadas. El dueño del vehículo se había detenido en la Carrera 3 con Calle 11 cuando fue amenazado con arma de fuego para que entregara el carro. El sistema de GPS sirvió a las autoridades para dar con el paradero de los ladrones. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, así se ha emitido una alerta debido a la crítica situación en la operación y disposición de residuos en los rellenos sanitarios, también de las celdas de transición y botaderos, asilo abierto en 16 departamentos del país. Los que están en estado más grave son Blue Lizard y Magic Garden en San Andrés y Providencia, en Capurganá, Chocó, Carrasco en Bucaramanga, La Pradera en Don Matías, Antioquia y la celda de contingencia El Cortijo en Puerto Tejada, Cauca. El funcionario explicó que ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ya presentó requerimientos y formuló recomendaciones para proteger los derechos al ambiente sano, a la salud, a la vivienda digna y la prestación eficiente y oportuna de servicios públicos. Camila Rojas, directora de la Agencia de Renovación del Territorio de Norte de Santander, fue secuestrada junto con su equipo de trabajo ayer por la mañana cuando se movilizaba hacia el corregimiento de La Gavarra en el municipio de Tibú. La funcionaria fue detenida en la vía por hombres armados, aunque horas más tarde fue liberada. Aún no se ha confirmado a qué grupo armado pertenecerían, pero investigaciones preliminares indican que serían integrantes del ELN. Yamile Rojas se movilizaba por la región del Catatumbo para cumplir compromisos relacionados con la ejecución de proyectos de desarrollo con enfoque territorial, PDET, en esa zona del país. Noticias, una explosión de cartuchos de dinamita dentro de una mina de oro en el municipio de Argelia, en el oriente antioqueño, dejó dos personas muertas y dos más, con heridas graves, una de ellas a menor de edad. La mina está ubicada en la vereda del Tesoro, a unas dos horas del casco urbano de Argelia. Según información preliminar de las autoridades, el incidente se habría dado por mala manipulación de los explosivos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Argelia, Luis Alfonso Arango, informó que los dos heridos, un menor de 16 años y una mujer de 40 años, ya fueron remitidos a centros asistenciales de más nivel y los dos muertos se encuentran en este momento en la morgue del Hospital de Argelia. ¡Gracias!